PONME MI VESTIDO BLANCO Aquel con que nos casamos El doctor por más que le ande Está muy lejos nuestro rancho Ya no gastes en remedios Ya mis fuerzas va y me remando PONME MI VESTIDO BLANCO Tata Dios me está llamando Y contaré Me está llamando Y contaré Me está llamando Me está llamando Me está llamando